Bienvenidos a la primera Cool State Show. En esta primera party hemos escogido a uno de los mejores DJs del mundo. Alguien que representa perfectamente el espíritu Cool State. Con ustedes, DJ Rolando. Hola, this is DJ Rolando, chillin' in Valencia. And tonight is going to be an amazing party in Miniclub for the Cool State people. Hola, somos Cool State, una empresa aún sin identificar y sin rumbo fijo. Vamos a intentar hacer fiestas divertidas, que nos gusten a nosotros y que por supuesto sean de vuestro agrado. En esta primera fiesta hemos traído a Rolando, que para nosotros representa... Bueno, ¿tú quieres hablar, Moy? Ah, sí. Lo tenía preparado. Para nuestra primera party elegimos al artista que más representa el espíritu Cool State. DJ Rolando para nosotros lo reúne todo. Como DJ abarca una gran variedad de estilos, fusionándolos con una técnica y delicadeza de maestro. Como productor, es el creador de uno de los mayores signos de la música electrónica, Naido de Jaguar. Y como persona, sencillo y humilde, muy lejos del canon de DJ Celebrity, que por desgracia estamos acostumbrados a ver. Mi esposa es de Edinburgh. Y otra razón también es porque a lot de mis trabajos, mis DJs, están en Europa. Ah, sí, sí. Así que hace vida más fácil ahora que viví. Sí, sí. Sí, sí. Dos razones que son... ¿Qué es lo que hay que hacer? En el Reino Unido, diría Sub Club, que está en Glasgow. Y una de mis otros favoritos es en Berlín, en Berguín. Panorama Bar, donde tengo una residencia allí. También, Paradiso en Amsterdam es un buen club. Sí, sí, tengo una nueva residencia en Nascut en novembro, y tengo tres o cuatro remixes que vienen, muy pronto, para diferentes labels. Y luego trabajar en otro EP para el próximo año. Tal vez para mí, empezar un nuevo label. No estoy todavía seguro, tal vez, así que vamos a ver lo que pasa. Es bastante difícil, creo, para los CDs mezclados. Bueno, porque es lo mismo con el vinyl. Es muy difícil vender recordes, es muy difícil vender CDs. Tal vez debería hacerlo yo mismo, solo para divertirme. No, 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 no. Claro, Comedy Media. La verdad, sí, pero tengo diez a tres. Sí, más como Led Zeppelin. Sí, y Pink Floyd. Real rock. ¿Y real? Imáוגlas a España. Se respet deben el perfecto. Todos hicieron bien. проводí bien aquí. De este modo de ser tuve increíble. Claro, fue increíble. Muy�� qué tal. Gracias por el almacenado. Sí. Así que tengo que decir que si alguien viene a Valencia, entonces tienes que ir a este restaurante. No sé el nombre, pero es muy bueno. La Mexica. Sí. Oh, con laptops y... Sí. Bueno, personalmente, no me gusta. Yo todavía me gusta el vinyl. James Ruskin. Ah, ¿sí? Sí, un DJ de Estados Unidos. Y me gustó mucho lo que hizo. Era totalmente diferente que los DJs normales. Pero era live. Sí, él estaba jugando en Ableton Live. Pero con tres turntables. Y... Él estaba haciendo... Era muy raro. Y muchos efectos. Pero... Algo diferente. Porque cuando ves un DJ de laptop con Ableton, a veces es aburrido. Es lo mismo. Sí. Él hizo algo especial. Sí. Porque él estaba jugando con Ableton, pero también con las turntables. Y CDs. Así que... Un poco de todo. Y lo hace más emocionante. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.